En el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad del próximo 3 de diciembre, Marta Irene Guerrero González, promotora de Discapacidad del Desarrollo Integral de la Familia Municipal, nos platica que en San Miguel de Allende son beneficiadas en el DIF municipal 585 personas con algún problema de discapacidad, los cuales son acreedores a credencial de discapacidad, certificado médico, proyectos productivos, cursos, talleres e inclusión laboral, mientras que otras 1.700 personas son beneficiadas con proyectos productivos, las cuales a su vez se canalizan también a otra instancia de apoyo para personas con discapacidad. Las discapacidades son visual, intelectual, auditiva, síndrome de Down y motriz. La que más se presenta en San Miguel de Allende es la visual, de ellos existe un total de 1.648. Marta Irene Guerrero señaló que durante este año a los programas de discapacidad del DIF municipal se han sumado alrededor de 358 personas. Estamos atendiendo 2.300 personas y más que nada porque la presidenta, la directora, todos nos han apoyado mucho, este programa lo han impulsado mucho, lo han dado a reconocer y han hecho mucha publicidad y de todos los servicios que hay y es por eso que la gente se está interesando mucho más constantemente y han visto los resultados porque de una a otra se van pasando la voz de lo que han obtenido cada uno. La persona de menor edad beneficiada en el DIF municipal con los programas de discapacidad cuenta con tres años, contando con síndrome de Down y la más longeva mantiene 91 años de edad, encontrándose en silla de ruedas. Con lágrimas en los ojos al no poder contener la tristeza, Marta Irene nos platicó que lo más difícil de su trabajo al apoyar a las personas con discapacidad es la llegada de una nueva madre al DIF que busca el apoyo para el hijo con discapacidad, situación que la impulsa a seguir trabajando por quien más lo necesita. Cuando hay mamás que se acercan… ¡Guau! Y que sienten que… guau… y que sienten que no hay salida… que no hay oportunidad para ellos. Es lo que me impulsa más. Aprovechar todo lo que se nos presenta, los apoyos, los proyectos que nos brinda el DIF, que nos brinda el Estado, en goodies. Entonces siempre quiero estar trabajándolos todos, no dejar escapar ninguno. Y ya tengo identificadas a las personas y los damos a conocer a todos y trato de que sí lo aprovechen y que sí se quede con ellos. Y más porque cuando yo ingresé aquí, no tenía ocho días y mi mamá fallece. Y entonces ella siempre me dijo, siempre que tenga la oportunidad de apoyar a alguien, hazlo. Y eso es lo que estoy diciendo. Ese dolor, ese… lo centré en mi trabajo para hacerlo lo mejor que pudiera y ayudar a todas las personas en todo, en todo lo que estuviera a mi alcance. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia con Imágenes, de Juan Pablo Fiscal informó Juana Larcón.